InfoCell, tecnología de la información para la toma de decisiones. ¿Qué es la cláusula Rufo? ¿Qué es la cláusula Rufo que no pagan porque pudiera reactivarse o podría dispararse la cláusula Rufo hacia los deudores que decidieron reestructurar? Acredores, perdón. Eso es un invento, ese es un argumento que se ha usado abusivamente en los últimos dos meses, pero no se corresponde con la situación en la cual está el país. La cláusula Rufo implica que Argentina no le pueda hacer voluntariamente mejores ofertas a otros acreedores de deuda que en su momento no canjearon sus deudas, que no suapearon sus deudas de las caídas en el año 2001, que no las suapearon en el año 2005 o 2010. Pero cuando hay una sentencia judicial no hay ninguna oferta voluntaria. Este argumento está respetido aquí casi este día que es titular de todos los diarios, todos los días desde hace dos meses. De repente el gobierno argentino se colocó en purista del derecho, nunca respetó absolutamente nada, siempre quiso ir con la fuerza contra cualquiera y ahora resulta que quieren centralizarse en un pequeño detalle de una ley o de un contrato de swap de bono del año 2005. No es aplicable, no tiene ningún tipo de lógica. Mira, cuando hablas con los abogados, yo personalmente soy abogado, yo te digo, esto es un invento, es otra chicanada en términos mexicanos. Quisieron encontrar un argumento para decir no pago. La verdad es que no pagan porque no quieren. Ahora, ese no quieren le cuesta mucho dinero al país. Mira, solamente por incumplir esta sentencia, por día, por día son 500.000 dólares más por día por no cumplir esta sentencia, más el conjunto de los otros bonos que están en default, eso hay que multiplicarlo por 12. O sea, cada día que Argentina no paga está debiendo, solamente por deuda caída, 6 millones de dólares más. Esto no tiene sentido. Para un país al cual no le sobra el dinero, que tiene una pésima situación fiscal, una altísima inflación como hace décadas que no se ve ni en América Latina ni en el resto de los países del mundo, es una tremenda irresponsabilidad. Todo por un motivo político. Ahora bien, lo que de alguna manera no alcanzamos a tener en países como México, que queremos de alguna manera encontrar la contabilidad, bueno, ¿a cuánto asciende realmente la deuda argentina, la reestructurada o la reciente? ¿Cómo podemos medir las cifras de lo que adeuda el gobierno argentino? Mira, las cifras son necesariamente imprecisas porque hay un conjunto de deudas que no han sido todavía formalizadas en títulos públicos. Entonces, yo te diría que hay 150.000 millones de dólares por una parte de deuda regularizada, hay otros 30.000 que se tienen que regularizar, más todo un conjunto de deudas que tienen distintas categorías, estamos para mí arriba ya de los 250.000 millones de dólares. Si se llegara a caer el canje de deuda realizado en el año 2005, como consecuencia justamente de no poder pagar a los bonistas que tienen los bonos reestructurados al no cumplir con aquellos acreedores holdouts, que en Argentina se han denominado también arbitrariamente fondos buitres, la deuda tranquilamente puede subir a los 450.000 millones de dólares porque caerían todos los acuerdos de los últimos años. Entonces, esto que con tanto cero el gobierno argentino quiere mostrar como que cuida los intereses de la República, lo que está haciendo es poner en riesgo los intereses de la República Argentina porque se puede expandir la deuda hacia niveles nunca antes vistos. Además, hay un conjunto de deudas internas que son enormes también, que son en moneda local, algunas tomadas por la tesorería de la Nación, otras tomadas por el propio Banco Central, que también hay que considerarlas a la grave situación fiscal que vive el país. Argentina solamente vivió unos pocos años donde tuvo equilibrio en el presupuesto, equilibrio en sus cuentas públicas, te diría que fue entre el 2003 y el 2008. Después volvió a recurrir a su vieja mala costumbre de tener déficit de presupuesto, emisión monetaria, con un Banco Central financiando el gasto público corriente y la altísima inflación que vivimos en este momento, que es del 50% anual. Por lo que entiendo, si todo estuviera regularizado, si se hubiera cubierto ese documento o atendido a ese fallo del Tribunal de Nueva York, la deuda podría ascender a 250 mil millones de dólares. Con relación al PIB, ¿qué proporción es esos 250 mil millones de dólares del PIB argentino? Mira, con relación al PBI, la realidad es que hay que tomar un PBI dividido, el conjunto de bienes y servicios medidos por cantidades, pero sobre el dólar paralelo, lo que aquí se llama el dólar paralelo. No hay en Argentina como en México un mercado libre de cambios donde uno puede comprar y vender y el tipo de cambio es flotante, 13, 14 pesos mexicanos, bueno, no es así. Acá hay dos tipos de cambios, uno oficial, que es de 8 pesos con 20, y uno paralelo, negro, porque el gobierno lo reputa ilegal, que es de casi 13 pesos. Y la realidad es que el PBI argentino hay que medirlo sobre 13 pesos, no sobre 8 pesos. En ese sentido, el PBI argentino estaría apenas en los 380 mil millones de dólares y 250 mil sobre 380 mil te da 60, 65%. Eso es a donde estamos en este momento. Es más alta que hace 10 años, 12 años, cuando Argentina entró en default. O sea, es manejable, ¿no? De acuerdo a estándares, lo que establece de alguna manera el Fondo Monetario Internacional, una deuda de un 60, 70% es manejable, ¿no? Es manejable en las condiciones económicas mexicanas, colombianas, peruanas, chilenas, brasileras, europeas o norteamericanas. Es manejable si la tesorería puede continuamente renovar sus colocaciones. Si tiene un vencimiento de deuda, la paga junto con los intereses y puede, o a los mismos tenedores de bonos anteriores o a unos nuevos, suscribirle o aceptar suscripciones de nuevos títulos de la tesorería. Pero si no puede hacerlo, porque el país es un continuo incumplidor de sus obligaciones, al no poder renovar la deuda, este 65% o 70% es muchísimo para Argentina, porque no puede renovar la deuda. ¿Te das cuenta? Es decir, el país podría tener 150% si fuese cumplidor o 100%, pero al no ser cumplidor y no poder manejar fiscalmente en forma razonable su propia tesorería, su propio banco central, para un país que no puede renovar la deuda, esto es peligro de default generalizado nuevamente. ¿Nos podrías de alguna manera describir cuál es la situación económica, financiera, en cuanto a las principales variables? Bueno, ya nos hablaste de inflación galopante, ya rebasando los límites de años atrás, el tipo de cambio ya también nos lo reflejaste, está en una situación muy crítica, con el paralelo y el aparentemente real. ¿Y cómo describirías tú la situación que estás percibiendo después de este no pago o esta negación a pagar de Argentina? ¿Y qué horizonte vislumbras de corto o mediano plazo? Mira, yo creo que es grave la situación, es grave, todavía los principales efectos de los errores que se han cometido no se han visto sobre la economía, pero así como están hoy las cosas, el PBI este año puede caer 4%, con una inflación del 50-60%, con una deflación de activos medidos en moneda real, está cayendo fuertemente la propiedad inmobiliaria, la bolsa ha subido mucho en los últimos meses, bajo la expectativa de que Argentina arreglaría todos sus conflictos internacionales, ya empezó a bajar ahora intensamente, producto de la enorme frustración, además que tenía que corregir por todo lo que había subido previamente, pero esta combinación de factores, este pésimo manejo fiscal del gobierno, que en el medio de una recesión inflacionaria, no deflacionaria, sigue anunciando aumento de partidas en el gasto público y emisión monetaria, como la Presidenta dijo en el día de ayer, donde ofreció dinero a cada empresa para pagar los salarios, y va a dar tanto dinero por cada trabajador en las empresas que se acojan a un plan determinado, esto implica una intervención directa del Estado sobre la economía de las empresas, estatización, más regulaciones que se suman a una economía que está totalmente trabada, ya recesiva, inflacionaria, y las cosas pueden estar muy malas a fin de año o al año que viene. Esto solamente es corregible por un cambio radical y absoluto en la política económica, y desde el punto de vista político justamente lo que yo no veo son estos cambios a la vista. El gobierno sigue empeñado en los errores que ha cometido desde el año 2008 en adelante.